La presencia de Dios con todo el respeto Alguien me permite una Biblia pero de libro No naipa permítame La presencia de Dios gracias mi hijo No es aquí yo caminar con esto acá Debajo del brazo La presencia de Dios no tengo un crucifijo Que me puse aquí con una cruz muy bonita En oro Metal La presencia de Dios no está en la colbata Ni en la falda que yo me pongo La presencia de Dios no está en la gorra Con la que yo llego o no llego a la iglesia La presencia de Dios no está en un maquillaje La presencia de Dios no está en una forma de vestir O él dice solo voy a recibir a los que vengan a mí De tal y tal manera Vestido porque así lo quiere el mundo La publicidad y la sociedad Él dice en su palabra Vení a mí que está cargado y cansado Y yo os haré descansar La presencia de Dios es cuando tú te humillas Delante de Él Y él dice sabes algo No te traigo mi reloj No te traigo mis prendas No te traigo mi ropa Te entrego mi corazón Y quiero decirte que reconozco que sin ti nada soy Que he buscado por todas partes la forma para ser feliz Y con nadie, con nadie lo he logrado Pero que yo se que se me humillo delante de tu presencia En quien encontraré la paz ¿Cuántas cosas hemos perdido por descuidar a Dios? Estamos jugando dos papeles Escúcheme bien por favor Dos papeles en la iglesia Y queremos Tratar nosotros De pensar Que Dios es ciego Aquí, aquí, aquí 2024 va a haber mucho luto En esta iglesia Porque gente que Dios la va a enderezar Y le va a bajar el hacha Yo creo en la restauración ¿Quién dijo que no? Yo creo que Dios le va a andar Y que Dios habla Yo soy el pastor más restaurado Y todo el que ha dicho El pastor más pecador del mundo Soy Miguel Gruyón Pero que Dios venga y esté tratando contigo Y te esté diciendo Para 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 Y tú Y tú Quiero continuar Entonces tú entiendes que Dios Que Dios es un juego ¿Qué mensaje más extraño Dios? Tú entiendes que Dios es un juego Dios es un Dios de amor Pero valora la oportunidad Que Dios te da Pero valora la oportunidad que Dios te da ¿Qué mensaje más extraño Dios? Y tú 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 Lo de María Hoy se va Santa Marta te reprendo La Biza te reprendo Hay una foto tuya En un altar de brujería Te voy a hablar claro Hay una mujer celosa Y tiene tu foto En un altar Mírame Mírame Hay un altar En contra De tu casa Mírame 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 de venganza y cancelo todo plan de brujería y hechicería contra su vida su familia y su hogar Padre tu cubres su hogar tu cubres su familia te pido Dios por su salud y te ruego Espíritu Santo que tu te manifiestes oh Dios y que tu le des la victoria Espíritu de Dios guarda su generación llévate todo problema en el nombre de Jesús dale la paz que por tanto tiempo ella ha estado buscando una nueva oportunidad Dios que tu presente en su vida para firmar sus caminos y te ruego oh Señor que tu te glorifiques y te manifiestes en el nombre de Jesús pero es importante reconocer lo que es ya conmigo fe quiero que usted me acompañe Romanos capítulo 1 verso 17 Dios es bueno todo el tiempo Romanos 1 17 voy a considerar unos cuatro versos unos cuatro versos más aparte de este pero el enfoque del mensaje está en Romanos 1 17 en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo porque en el Evangelio la justicia de Dios la justicia de Dios se revela ya conmigo por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá verso 18 resalta porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce se le es manifiesto puesto Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visible desde la creación del mundo siendo extendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido tome asiento unos minutos por favor la mayoría de los casos escuchamos a las personas aún yo mismo en inicio de mi ministerio hablar de lo que es la fe de hecho por costumbre cuando hablamos de fe nos hacemos un autoanálisis y tomamos lo primero lo primero que tenemos al frente que es pensar que la fe simplemente es aquello que se manifiesta y se refleja en medio de una oración cuando llega el momento de una dificultad tú tienes que tener fe para todo es una palabra que se utiliza mucho de hecho pudiésemos hacer una gran frase como esa debes de tener fe para todo debes de creer en que Dios es capaz de hacer lo imposible posible Dios de mi milagro y una de las cosas que me llama la atención es que entre tantos milagros y maravillas que ocurren en la Biblia un hombre se toma el derecho de escribir una palabra como esta y es el apóstol Pablo Pablo dice porque en el evangelio la justicia de Dios se revela ya conmigo la justicia de Dios se revela diga la justicia de Dios se revela diga conmigo por fe cual es la justicia de Dios que es revelada por fe muchas veces nosotros entendemos que ser justo es simplemente actuar en la manera correcta en el tiempo correcto pero cuando usted indaga un poco más allá con la justicia la persona justa es una persona muy sobria la persona justa es una persona dadivosa la persona justa es una persona dada al servicio ninguna persona puede tener la capacidad de operar en justicia si antes no opera en firmeza hablar de fe es del término emuná nosotros lo definimos como seguridad integridad confianza y firmeza tú no puedes operar en fe conforme a la justicia de la emuná por así decirlo si no tienes confianza en el Dios que te llamó es importante reconocer hasta donde somos capaces de nosotros de llegar y cual es la firmeza y la certeza con la cual nosotros actuamos en tiempos de dificultad la justicia te lleva a tener ya conmigo confianza ya conmigo confianza tener fe y operar en justicia es tener la confianza de reconocer a que Dios tú le estás sirviendo en medio de toda crisis y adversidad que estés enfrentando la Biblia establece y dice lo siguiente y es la segunda frase o el segundo podríamos decir la segunda oración con la cual dice como está escrito mas el justo por la fe vivirá dice el justo por la fe vivirá o sea el justo por su confianza en Dios por su integridad por su firmeza por su seguridad permanecerá vivo una persona que es justa pero no tiene fe es un Tomás cualquiera el hecho de que tú seas justo no significa que tú tengas fe pero dice que el justo por su fe vivirá tenemos personas que actúan en justicia pero no tienen fe ser justo no significa que tú tengas seguridad ser justo no significa que tú seas íntegro ser justo no significa que tú tengas confianza hay personas que son justos pero no tienen fe pero el justo que actúa y camina en el emunado de Dios en la confianza de Dios en la seguridad de Dios es seguridad la mayoría de las personas que dicen en un momento dado yo no soy cristiano pero yo no hago nada malo no sé si alguien me entiende yo vivo una vida correcta humanamente hablando pero yo no hago nada malo entonces yo no necesito ir a una iglesia para salvarme yo no necesito ir a una iglesia para sentirme seguro yo no necesito ir a una iglesia para saber que estoy haciendo las cosas bien con el simple hecho de yo saber que yo estoy haciendo la cosa correctamente conforme al sistema y a lo que es la moral humana no significa que yo necesite ir a una iglesia para escuchar a alguien predicar o necesite una biblia para alcanzar la paz perdón y ese es el tipo o el modelo que nosotros escuchamos muchas personas que dicen cuando tú le quieres presentar a Cristo como su salvador es que yo no necesito congregarme en ningún lugar te dice yo tengo un amigo mío que me dice Miguel tú sabes que yo no bebo yo no fumo yo no salgo de mi casa yo no voy a discoteca yo no me meto con nadie es que yo voy a ir para una iglesia cuál es el motivo de yo encontrarme congregándome en un lugar pero es que tú no puedes tener paz aunque sea justo si tú no tienes firmeza si no tienes seguridad de cuál es el diseño que Dios ha puesto en tus manos nunca podrás encontrar la paz que por tanto tiempo has estado esperando la falta de fe es lo que hace que muchas veces nosotros tengamos una autoestima por el piso miles de personas se sienten con la autoestima por el piso y son personas justas porque no tienen seguridad plena de cuál es el Dios que lo llamó no tienen identidad propia a qué Dios le están sirviendo ni siquiera conocen quién es el Espíritu Santo o han tenido un encuentro personal con Jesucristo porque no han operado en justicia en la integridad y en la confianza que deberían de operar Dios pasar tiempo con sus hijos escucha esto Dios anhela celosamente pasar tiempo con sus hijos a Dios no le interesa que tú reconozcas los logros humanos que tú tienes de hecho yo le decía a alguien ayer quiere que tú sepas algo el edificio lo que Dios está haciendo es un logro sí pero la vida del ser humano escucha lo que le dije la vida del ser humano sin la presencia de Dios no tiene éxito usted me dirá pastor a qué usted se refiere me refiero a que hace hace cuánto hace que pasó dos semanas ya hace dos semanas estaba sentado con el apóstol a un ponciano con su esposa en la oficina del pastor y me digo ¿sabe algo? Dios tiene un tiempo pidiéndome 21 días a solas con él pero me he enfocado tanto en trabajar y en que esto quede bien que no he hecho lo que Dios me está mandando hacer la pastora no habló en lengua no me dijo nada se quedó calmada me dijo eso es peligroso me dijo si Dios se lo está pidiendo hágalo ya hace unos días hablando con el Señor luego de que llegué de Texas con el pastor Ricardo con Carlos y Jessy que estuvo por allá Enrique la semana pasada yo hablaba con Dios y le decía tú sabes algo yo debo de cambiar mi agenda porque a lo que le dije a Dios yo debo de cambiar mi agenda y voy a cambiar mi agenda y le dije a Dios porque no puede ser posible que CDR PMR Radio Show y mi familia me estén quitiendo el tiempo que es tuyo entonces de nada vale que nosotros como iglesia tengamos un buen edificio excelente tenemos lindas pantallas excelente tenemos excelentes músicos excelente tenemos un gran audio excelente tenemos buenas cámaras excelente tenemos dos auditorios excelente vamos a tener restaurante excelente centro de rehabilitación excelente un parqueo inmenso excelente biblioteca y librería excelente salón para recibir predicadores excelente oficina de hacer serigrafía excelente oficina para cada pastor en su departamento excelente salón de hacer fiesta excelente baños y espacio para recibir a los indirigentes y a los hombres excelente perfecto oh se me olvidaba un espacio para un estudio de grabación de música profesional excelente el grandioso y maravilloso estudio de PMG Radio Show excelente salones para cuidar niños de 0 a 7 años excelente pero donde está la seguridad donde está la integridad donde está la confianza como se desarrolla la fe y se pone en práctica si no es a través de la oración como podemos ver a Dios hacer cosas maravillosas si no es a través de un sacrificio veniendo a su altar como podemos decir que vamos a ser justo y operar en justicia si descuidamos al dueño de la obra para enfocarnos más en la obra que en él la celigrafía es maravillosa la suena que dice cabot 20 24 me la imagino pero de que vale que diga gloria y que diga favor que diga vida que diga salud y que diga riqueza si no tenemos intimidad con el eterno de que vale nosotros poder decir que somos una iglesia grande en número y en espacio pero que Dios no esté presente parece que el sermón me le dieron un giro en el mensaje de que vale nosotros poder tener todo lo que queremos tener pero que hagamos de cuidado la presencia del Espíritu Santo de que vale nosotros venir y ver tantas cosas que Dios hace pero que el Espíritu de Dios no esté o sea si no estamos viviendo conforme a esa fe tenemos la seguridad y la confianza y la desarrollamos a través de la intimidad con el Espíritu de Dios de nada sirve todos los logros terrenales que nosotros podemos decir que tenemos escúchame nos estamos acomodando nos sentimos muy cómodo con lo lindo que nos vemos en el escenario puedo predicar usted me dirá pastor de que usted me habla es que cuando estaba orando el Señor me decía Miguel yo soy más que ver un paralítico levantarse tú lo sabes de hecho yo creo que vamos a hacer un evento solamente de milagros la semana pasada nosotros estábamos en un lugar ministrando en el paso Carlos es testigo el pastor es testigo estábamos orando por los enfermos listo eso es precioso ver los paralíticos levantarse de silla de rueda eso es hermoso humanamente hablando pero Dios es más que ver un paralítico levantarse de una silla de rueda no hay sabión me entiende Dios es más que salir en una pantalla y discúlpenme que mi mensaje no será tan centrado elocuente como muchos esperaban hoy pero yo creo en algo que va mucho más de ahí yo creo que para que el justo pueda vivir una vida confiada delante del Padre tiene que tener un tiempo de intimidad con Él no hay ninguna relación que se pueda forjar entre usted y Dios usted descuida al Espíritu Santo y para tener una relación directa con el Espíritu Santo usted no necesita que el pastor ore por usted lo que pasa es que la mayoría de ustedes se han acostumbrado a que le den y no a recibir de parte de Dios pastor a qué se refiere aquí tenemos mucha gente con dominguites que nada más viene a la iglesia los domingos pero no saca un minuto para orar en su casa y esa es una enfermedad que literalmente está acabando con la humanidad la iglesia no es un club social el evangelio no es un club social Dios mío pero qué tipo de mensaje que tú me estás dando como que como que hemos distorsionado un poco lo que es el poder del evangelio yo entiendo como que nos hemos modernizado tanto que ya la oración la queremos hacer digital quien hizo este Dios está con ella pero es literal Dios mío padre qué mensaje que tú me estás dando es literal nos hemos modernizado tanto que hemos cambiado la oración de qué vale que tú seas una persona justa si no tienes fe y cuando dice que el justo por su fe vivirá se refiere a que una persona que opera en una que tiene seguridad que tiene confianza es una persona que está diseñada para caminar en justicia es imposible agradar a Dios sin tener fe y lamentablemente lamentablemente el evangelio de hoy en día está raro extraño distorsionado totalmente o lo que muchos entienden que es el evangelio de Jesucristo yo creo que al paso que vamos en los próximos 10 años no le voy a ir más menos próximos 4 o 5 años si nosotros no abrimos los ojos espiritualmente vamos a tener que tener cuidado porque de repente al paso que vamos los próximos pastores no saldrán de un monte de oración los próximos líderes de esta generación no saldrán de una universidad teológica no serán formados en iglesia si la iglesia sigue con el descuido que está viviendo Sodoma y Gomorra será la que sacará a los pastores pero lo hará bajo sus mismos principios y términos una cosa es la libertad otra cosa es el libertinaje todo me es lícito pero no todo me conviene dije todo me es lícito pero no todo me conviene una cosa es ser legalista otra cosa es que los principios de Dios no cambian Dios no viola sus principios Dios no abusa de ellos pero nos hemos enfocado tanto en la gracia que la gracia ha de llevar a muchos que caminaron en la verdad a la desgracia porque la gracia o a lo que se le quiere llamar gracia es una desgracia vestida de piedad a lo malo se le llama y a lo bueno se le llama malo y el mensaje de Cristo es uno el mensaje de la fe es uno Cristo Cristo no tiene vertiente no nació de una serpiente no tiene razones cocaín Cristo Cristo es santo y dice su palabra que sin santidad nadie le verá para quien le vamos a dar cuenta a Dios por eso nosotros y la Biblia dice hay de aquel que le sirve de tropiezo a un pequeñito ¿sabe cuál es la situación? pregúnteme cuál pastor que a esta generación de este tiempo le gusta que la engañen le gusta que le den falacias a comer que le den falacias a comer le gusta a esta generación ¿sabe que tú eres mi hermana de sangre mi hermana biológica y eres adoradora de la casa tú te vi en un accidente a ti en una cama postrada no todas las invitaciones se aceptan ¿sabe? en una cama tirate postrada en un accidente y cuando me llamaron yo estaba de viaje y yo lloraba desesperado y yo decía ¿cómo que mi hermana tuvo un accidente? mi hermana no maneja y Dios me decía no todas las invitaciones se aceptan cuidado quien te invita y te quiere dar de comer que aquí yo soy el pastor allá yo soy tu hermano y el hecho de que tú no me veas la cara todos los días llamándote no significa que yo no oro por mi familia y cuido por mi familia espiritualmente te lo voy a repetir no todas las invitaciones se aceptan y el hecho de que yo soy el pastor que yo soy el pastor me lo voy a repetir el corazón me lo voy a repetir la cara Escucha esto Entonces Estamos jugando dos papeles Escúcheme bien por favor Dos papeles en la iglesia Y queremos Tratar nosotros De pensar Que Dios es ciego Miren pastores Aquí, aquí, aquí 2024 Va a haber mucho luto En esta iglesia Mucho luto Porque gente que Dios La va a vender Esa Y le va a bajar El hacha Yo si soy un hombre Yo creo en restauración Yo creo en la restauración ¿Quién dijo que no? Yo creo que Dios Le va a vender Que Dios habla Yo soy un hombre Que Dios me ha restaurado Y todo el que Ha dicho El pastor más pecador Del mundo Soy Miguel Gruyón Pero que Dios Venga Y esté tratando contigo Y te esté diciendo Para 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 Y tú quieras continuar Entonces tú entiendes Que Dios Que Dios es un juego Que mensaje Más extraño Tú entiendes Que Dios Es un juego Dios es un Dios De amor Pero valora La oportunidad Que Dios te da ¿Cuánta gente No quisiera Estar donde tú Estás hoy? Creo que los últimos Dos mensajes Que Dios me ha dado En la congregación Que he predicado El último que prediqué Creo que fue Y este Yo tengo mi sermón Preparado aquí Con mi bosquejo Pero yo tengo Algo muy claro Yo no me gobierno A mí me gobiernan Yo no predico apariencia Yo no predico pantalones Yo no predico aretes Porque no es necesario Son dogmáticas de hombres Eso no tiene nada que ver Con integridad Y con santidad Usted sabe Lo que es el pudor Y la decencia Pero hermano No provoque Que Dios vaya Y lo levante De un asiento Porque el mismo Dios Que me usa Para hacerlo reír En ocasiones Y ver un paralítico Levantarse También me puede usar Para levantarlo De la silla Y hablarle públicamente Lo que está oculto No sigue inventando Y jugando con candela Literalmente En el buen dominicano Para que no se vaya A quemar Viene un cambio Muy grande De parte de Dios En la casa Si hay un crecimiento Que está Floreciente Y vemos las maravillas Y la gracia del Señor En nuestras vidas Pero la fe No solo habla De firmeza Y seguridad Sino Tanto espiritual Como también En lo moral En todas las áreas Y Dios Y Dios está llamando La atención Hermano Dios está llamando La atención Con tiempo Dios está llamando La atención En CDR Con tiempo Para que nadie Diga luego Dios No lo advirtió Es literal El amor de Dios Sobrepasa Todo entendimiento Pero Dios Quiere más De nosotros Como seres humanos Y como personas Espiritualmente No es un contrato Con un macro Padre mío ¿Por qué así? ¿Qué es lo que tú digas? ¿Por qué? Tú tienes tiempo Para hacer Todo lo que quieres Lo que anhelas Pero tú no tienes tiempo Para hablar con Dios Y estar con Él El tiempo te da Para ir a la barbería Al salón Al trabajo Con tus hijos Pero tú no tienes tiempo Para estar con el Espíritu Santo Y eso no se trata De ser católico Evangélico Yo no predico Ninguna de esas porquerías Para que usted me entienda Oféndase a quien se quiere ofender Yo no predico religión Yo predico a Cristo El domingo Me pongo la sotana Y los demás días ¿Cuántas veces Tú le has pedido Oportunidad A Dios Oportunidad A Dios Oportunidad Dame una oportunidad Señor Es una sola Que quiero Yo quiero una sola Oportunidad Dame una oportunidad Más Y tú estás Valorando Esa oportunidad Que Dios te da Es que tú estás Tan ocupado Tan ocupada Que entre todos los días Nada más Eso fue un solo día Para darle gracias A Dios Y es el domingo Con esto Con esto no le estoy diciendo A nadie Tiene que convertirse A Cristo No Es que tú te encuentres Con Dios Cara a cara Tú no tienes tiempo Para sacarlo Y dárselo a Dios Medita cuántas cosas Cuántas bendiciones Tuyas hay retenidas Porque tú no le has cumplido A Dios Con la promesa Que tú le hiciste A Dios No a mí No al pastor Chiqui Dios te bendiga Negrito Te bendiga Papá Yo conozco A Chiqui Que éramos chamaquitos Nos criamos juntos En el barrio Bienvenido a casa Pastor predíqueme Otro sermón Otro mensaje Yo tengo bosquejo Para predicarte El mensaje Que tú quieras Que te predique No importa Cuál sea Pero entiendo Que el Espíritu De Dios Está tratando Con la iglesia Que quiere Que nosotros Saquemos más tiempo Para él Así como tú Sacas tiempo Para un Black Friday Sacas tiempo Para estar Con tus amigos Y con tus amigas No solo hoy domingo Saca un tiempo En tu hogar Toma cinco minutos Y dile a Dios Te voy a dedicar Una adoración Solo tú Y yo Señor Díame hija Que tú le dediques Esos cinco minutos Hasta ese día Va a llegar La depresión Que te agobia Cinco minutos A Dios Cinco minutos Para él Sin ningún compromiso Con nada Ni con nadie Cinco minutos Porque un solo segundo En la presencia De Dios Te cambia la vida Uno solo Un solo segundo En la presencia Forma todo tu entorno La razón Por la cual Nosotros vivimos Una vida Tan cargada Agrumerados Con los problemas Con la ansiedad Que luchamos A diario La razón De todo eso Es lo descuidado Que estamos De la presencia De Dios La presencia De Dios Con todo el respeto Alguien me permite Una Biblia Pero de libro No naipa Permítame La presencia De Dios Gracias Mijo No es aquí Yo caminar Con esto acá Debajo del brazo La presencia De Dios No está Un crucifijo Que me puse aquí Con una cruz Muy bonita En oro Metal La presencia De Dios No está En la colbata Ni en la falda Que yo me pongo La presencia De Dios No está En la gorra Con la que yo llego No llego A la iglesia La presencia De Dios No está En un maquillaje La presencia De Dios No está En una forma De vestir O Él dice Solo voy a recibir A los que vengan A mí De tal y tal manera Vestido Porque así Lo quiere el mundo La publicidad Y la sociedad Él dice En su palabra Vení a mí Que está cargado Y cansado Y yo Sabré descansar La presencia De Dios Es cuando Tú te humillas Delante de Él Y Él Sabes algo No te traigo Mi reloj No te traigo Mis prendas No te traigo Mi ropa Te entrego Mi corazón Y quiero decirte Que reconozco Que sin ti Nada soy Que he buscado Por todas partes La forma Para ser feliz Y con nadie Con nadie Lo he logrado Pero que yo sé Que si me humillo Delante de tu presencia En que encontrar La paz ¿Cuántas cosas Hemos perdido Por descuidar a Dios? Me preguntaba Un pastor amigo Y me decía El martes Pedro Guau Vi como Dios Te usó Cuantos milagros Y yo le respondí ¿Quieres que te diga algo? Yo estuve tan cargado Para los días Del congreso Que el tiempo Que yo tenía Que pasar orando No lo podía pasar orando Estaba turbado ¿Lo que? Le dije Eso fue la misericordia De Dios No fue que llore Como tenía que orar Pastor Miguel Si Le dije Pues yo sé Que calidad De tiempo De oración Tengo que darle A Dios Pues yo tengo Mi relación Con Dios Usted tiene La suya Quizá usted Ora Cinco minutos Y Dios le responde Quizá usted Ore ocho horas Orando para que Dios Le responda Pero yo sé La calidad De tiempo Que me gusta Estar en su presencia Y le dije Fue la misericordia De Dios Le dije Porque yo no dormía Día tras día De hecho El pastor Ricardo Es testigo Carlos Y los muchachos Que casi Mente se me explota Los izquierdos O el derecho El izquierdo Porque me subió Tanta la presión Después del congreso Y usted me dirá Pero por qué Afanado Y turbado Como están Muchos de ustedes Mensaje temático Sin mucha elocuencia Para que todo aquel Que reconoce Que necesita a Dios Lo entienda Deja de comparar A Dios Con las religiones Deja de comparar A Dios Con los propósitos Humanos Que tú tengas Entrégate a Dios Tal y como eres Réndete ante Él Y Él se encargará De hacer lo que Tenga que hacer Estás pasando Por momentos difíciles Ya termino Póngame el timer Que me quedan Cinco minutos Para hablar Hasta a mí Póngame el timer Quiero que me escuche bien ¿Sabe por qué Estamos pasando Por dificultades Económicas La mayoría Aquí levanten la mano ¿Quieren saber por qué? ¿Quieren saber la verdad ¿Por qué? Porque lo hemos hecho Por nuestra propia cuenta No hemos invitado A Dios A ser parte De nuestros proyectos Y en muchas De las ocasiones El milagro Que tú esperas Que Dios haga Aún en tu familia En tus proyectos Personales No llega Porque tú No has invitado A Dios Porque estamos Tomando decisiones Por nuestra propia cuenta Sin la dirección De Dios Y cuando nosotros Tomamos decisiones A la ligera Sin antes consultarle Presentar el proyecto A Dios Dios dice Si tú no me invitaste Al proyecto Antes de iniciarlo Y lo traiste a mí ¿Por qué ahora Que entiendes Después de que te viste Realizado No se está yendo bien Que yo tengo que Entrar las manos En ese proyecto Con esto termino Y lo dejo a todos Pareciera Que Dios Me está llevando 14 años atrás Porque alguien Dios le está hablando Claramente Le está diciendo El problema No es la empresa El problema No es tu familia El problema De hecho No es tu esposa Tu esposo Tus hijos No es el maestro En la universidad No es el jefe En la compañía El problema Eres tú El problema Somos nosotros Directamente Nosotros que sabemos Que tenemos un Dios Que nos ama Y nosotros le amamos A él Pero no lo hemos hecho A él parte En nuestras vidas Y en diferentes situaciones Excluimos a Dios De la verdad Y de lo correcto Para caminar Como nosotros Entendemos Que debemos De caminar Los mensajes Más gloriosos No son los que te hacen Brincar Y saltar Y emocionarte Sino de aquellos Que te hacen Concientizarte De cuál es la realidad Espiritual La cual te encuentras Y hoy yo no voy a decir En esta iglesia Que si alguien Quiere aceptar A Cristo En su corazón Pase al frente No En unos minutos Le voy a aplicar El porqué En unos minutos Le voy a aplicar El porqué Y creo que ya Se está manifestando Una cosa Es estar plenamente En Cristo Otra cosa Es estar en el camino Junto al camino Dice que Bartimeo Estaba Junto al camino Y el hecho De que te congregues En esta iglesia O que visites Otra iglesia No significa Que tú estés En el camino Es posible Es posible Que tú también Estés junto Al camino Como así Pastor Te digo Que es posible Que tanto tú Como yo No estemos En el camino Sino junto Al lado del camino Y Dios No quiere Que estemos Junto al camino Él quiere Que nosotros Estemos En el camino Con Él Y si tú crees Si tú crees De verdad Como hombre Y mujer De Dios Que tú estás En el camino Plenamente Te puedes quedar Sentado ahí Y alguien Él puede quedar Él puede llegar Él puede ir Él puede ser ¿Cuántos milagros hay retenido que son tuyos? Mujer ayúdame por favor Fiel a su promesa Nada es imposible Para aquel que crea Dios de mi milagro Fiel a su promesa Nada, nada, nada Nada es imposible Para aquel que crea Dios de mi milagro Fiel a su promesa Nada Para aquel que crea Dios de mi milagro Dios de mi milagro Fiel a su promesa Fiel a su promesa Nada es imposible Para aquel que crea Dios de mi milagro Dios de mi milagro Dios de mi milagro Dios de mi milagro Dios de mi milagro